Música Llegamos al Parque Villa María para compartirles el avance de esta gran obra que ya se encuentra en un 95% de su ejecución Aquí en Villa María la administración del alcalde Rodolfo Trós se comprometió a entregar un escenario recrodeportivo de 3.714 metros cuadrados Gracias a toda su gestión muy pronto este escenario será una realidad y entregado a la comunidad Estamos realizando la instalación de las pérgolas metálicas para el cerramiento de la zona infantil La adecuación de las jardineras y adaptación de zonas biosaludables Y tenemos lista la pista de trote La instalación de grama para la cancha de fútbol que es súper novedosa Tiene un sistema de drenaje con geomembrana y filtros que cubren un área de 1.344 metros cuadrados Ya está lista la cubierta donde estará ubicada la gradería con silletería tipo estadio La alcaldía de Soledad sigue comprometida en llenar de escenarios recrodeportivos todos los rincones de nuestro municipio Música Música Música